Carlota Corredera ha sido noticia por algo peculiar que le ha pasado en directo. Hemos visto situaciones comprometidas de Carlota cuando en más de una ocasión Carlota ha gritado de dolor por clavarse los alfileres que sujetan la petaca del micrófono. Ahora hay un vídeo que corre como la pólvora en las redes sociales y muestra el momento en el que Carlota Corredera se sienta y se asusta por creer que la silla va a romperse. La presentadora rápidamente mira a los lados y se levanta para buscar otra silla que aguante mejor su peso. Estas imágenes las ha filtrado sin querer el propio Sálvame. Mientras ponían unos audios para hablar del tema de la tarde nadie se fijó que el plato estaba grabándose y en él estaba Carlota Corredera entrando para probar una de las sillas y elegir en qué sitio sentarse lo que quedaba de tarde. El susto fue enorme al ver que la silla por poco se parte así que Carlota decidió no optar por ese tipo de sillas e ir corriendo a otra. Una situación que ha causado las risas y los memes en las redes sociales. Dinos por aquí abajo respetuosamente qué opinas de la situación graciosa. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Activa las notificaciones y la campanita para estar atento de los vídeos y nos vemos en el próximo.